Oigan señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción Donde nació mi canto, mi espatora de piano bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartetazo El primero, Carlos Polo Roland y el cuarteto de oro De Viro en música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el canto De Viro en música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto Yo soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y nos tomo sin solas, porque así pega mal, pega mal, pega mal Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas Del perno de la vida, mangadas y armas Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés y me gusta el vino y la joda Y la famosa, porque así pega mal, pega mal, pega mal Y la famosa, porque así pega mal, pega mal, pega mal